No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela. El Arabito, comida árabe tradicional. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle el sur de la Florida. ¡Gracias! 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 Que tal amigos, encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EBTV. Hemos querido comenzar el programa con esta imagen, con esta escena que no dudamos de calificar de histórica. Una escena que pudiéramos incluso decir que está marcando el inicio de la recuperación De nuestro territorio, de nuestros activos y de nuestra democracia Ver a nuestro embajador Carlos Vecchio, a nuestro embajador Gustavo Tardes A David Smolanski y a otro grupo de venezolanos dignos Izar la bandera en un edificio que habían convertido en una guarida de delincuentes Que además lo dejaron en esas condiciones A uno le entra un fresquito, a uno le da una sensación de recuperación Del aire puro, del oxígeno puro Y uno dice, vamos bien Por eso cada vez que alguien me dice, está pasando el tiempo La gente se va a desinflar Yo les voy a decir lo mismo que dijo el ciudadano Leopoldo Castillo el domingo Vamos a ver por el retrovisor y vamos a ver lo que dejamos atrás Y díganme si no vamos bien Es que no solamente de manera muy digna Y escrita en la página de la historia este 18 de marzo Izaron la bandera de Venezuela en ese edificio que forma parte De nuestras sedes diplomáticas aquí en Estados Unidos Es que además entraron al edificio, lo inspeccionaron Se dieron cuenta que lo tratan como se portan ellos Como delincuentes, lo tenían ahí como una guarida de delincuentes No les importaba las condiciones en las que estuvieran Porque así tienen el alma Así tienen el espíritu Destruido Raído Y no solamente se hizo la bandera También Se retiró la imagen del usurpador Y se puso la imagen de la esperanza Veamos Hacer los cambios respectivos acá Dejando el pasado, la destrucción, la oscuridad Por el presidente interino de Venezuela Que a partir de ahora va a formar parte de esta misión acá No solo con la bandera Sino el rostro de la esperanza Ahí está Yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy acá Voy a hacerlo en español y luego en inglés Lo que estamos viendo el día de acá Es parte de lo que nosotros vivimos en Venezuela O hemos vivido los últimos 20 años Creo que lo que está pasando hoy Exactamente refleja lo que ha pasado en nuestro país Una, la destrucción de toda Venezuela Ejemplificada en ese edificio que acabamos de ver Que pertenecía a la agregaduría militar Y que luego pasó al Ministerio de Exteriores Que quisieron venderlo Pero hoy ustedes pudieron constatar directamente La destrucción de lo que es edificio Esa es la destrucción del país Pero también vimos Como el propio régimen de Maduro Acá manda a protestar Manda de manera violenta y agresiva A cierta forma a no respetar lo que es el pluralismo político Y yo solo le pido a ustedes que por un momento piensen Si eso está pasando aquí en los Estados Unidos ¿Cómo será lo que pasa en Venezuela Y lo que hemos vivido nosotros los 20 años? Excelentes palabras del embajador Vecchio Después más adelante No solamente las vamos a conocer en toda su extensión Sino que además vamos a hacer un contacto Con nuestra enviada especial Mi compañera Carla Angola Quien está en la capital de la nación En Washington DC Y que fue testigo de excepción De estos eventos Y eso es lo que va a ocurrir en Venezuela Vamos a echar a un lado a los destructores Vamos a acabar con el tema de la destrucción Y vamos a sembrarle al país un rostro de esperanza Un rostro que nos enrumba hacia una Venezuela mejor Incluso mejor que la que teníamos antes que llegaran estos delincuentes Ese rostro del presidente Juan Guaidó En este momento no hablamos de un dirigente del Partido de Voluntad Popular No, el rostro del presidente Juan Guaidó Es el rostro de la juventud venezolana Que se prepara para conducir el país Es el rostro de nuestra gente joven Que asume los retos y los compromisos De la conducción política, social y económica de Venezuela Entonces no me vengan a decir Que esto se enfrió No, esto está más vivo que nunca Y arrancó Por mucho que Diosdado tire para un lado Y tire para el otro Y se prepare para el mazo Y mañana venga a decir cualquier bolsería Que es lo que puede decir en su programa Estamos enrumbados hacia la operación libertad Que es la recuperación de los espacios de poder Y detrás de la recuperación de los espacios de poder Miren la recuperación de Venezuela entera Y Venezuela entera es Caracas Son los 24 estados Venezuela entera es nuestra sedes diplomáticas Como ayer la embajadora Fabiola Allá en Panamá Como ayer Carlos Vecchio Lester Toledo David Smolansky Gustavo Tarre Recuperando unos en Nueva York Otros en Washington Los espacios diplomáticos Usted que tiene derecho a un pasaporte válido Del país en el cual nació Y al cual le ha dado su vida y su trabajo Lo va a volver a tener Sin tener que pagarle a nadie Eso es lo que marca el inicio de esta etapa Y por eso nos sentimos hoy orgullosos De esta gente Mañana veremos a qué partido pertenece Cuando haya elecciones libres Y usted votará por ellos O votará por otros Incluso si queda algún reducto del chavismo También Si no han cometido delitos De lesa humanidad Si no han violado los derechos humanos Tienen derecho a la incorporación electoral Respletando las reglas del juego Y si hay un reducto De quien quieran votar por ellos Pues votará por ellos Por ese 5, 8, 7% Que les puede quedar Porque así es La democracia Así es El pluralismo Información De última hora Que compartimos con ustedes Y que está en nuestras redes sociales La primera dama Encargada del país Fabiana Rosales de Guaidó Esposa del presidente Llega a Chile Durante la madrugada de este martes Para atender una agenda importante Sobre temas binacionales Y el rescate de la democracia Entre las actividades Está el encuentro Con la diáspora venezolana Este miércoles A las 6 de la tarde Ahí vemos A la señora Fabiana Con su niña Miranda Eugenia Llegando A Chile Ahí está también Acompañada Por nuestro buen amigo El periodista Roland Carreño Ahí la vemos En pantalla De BTV Esto está en la cuenta Instagram De BTV También quiero decirles Que el día 22 Inicia Las reuniones De un organismo Denominado ProSur Propuesto por el presidente De Chile Sebastián Piñera Y que busca acabar Con aquel parapeto Inventado por Hugo Chávez Con dinero venezolano Para chantajear A las repúblicas del sur Llamado Unasur El presidente Piñera Propuso ProSur Y la primera dama Está ya en Chile Y tendrá Reuniones Bilaterales Y multilaterales Con primeras damas Del sur De América Entre tanto Silvia Flores Creo que tiene Una reunión Creo que va a poder Viene a visitar A lo mejor Antes que le revoquen La visa A los narcotraficantes Que están pagando Cana aquí En Florida Y luego Tiene un encuentro Si la dejan entrar En México Con el cartel De Sinaloa Con esta información Nos vamos a la pausa Enseguida estamos De vuelta con ustedes De vuelta con ustedes